Tarde del domingo 4 de octubre del 2015, estamos con el comisario Manuel Poblete. Comisario, bueno, un fin de semana con mucho trabajo. De hecho, bueno, ya a fines de la semana anterior ya se habían comenzado a dar algunos rastrillajes en la zona del ECOBARDIO, en el Alto Esperanza, en busca de un joven desaparecido. ¿Es así? Bueno, sí, como va a ser referencia, desde el día lunes por la noche, desde que se denunció la averiguación de paradero de un joven de 26 años de edad, José Walterio Maldonado, con domicilio en el barrio Esperanza. Bueno, él tenía domicilio en calle Mapuco 541, allí vivía con su madre. Y bueno, este joven fue visto por última vez el día domingo, compartiendo bebidas alcohólicas con amigos. Y bueno, se ha trabajado durante toda la semana con determinados rastrillajes sobre, sobre también, como mencionaba, sobre la zona del ECOBARDIO, en aquella zona, teniendo en cuenta que también en el lugar existe un amplio predio que pertenece al INTA, una zona muy boscosa, muy difícil. Y bueno, los operativos se complementaron con la llegada de un CAN, procedente de San Carlos de Bariloche. Si bien este CAN no pudo llegar días previos, en virtud de que estuvo trabajando también por la zona de Jacobasi, recién se pudo concretar el día sábado. Y bueno, se intensificó, como hacía referencia, el día sábado, los rastrillajes. Y ya se ha recorrido toda la zona del Borre Esperanza, todo lo que comprende la parte del INTA, del Bolsón y de Chubut. ¿Por qué los rastrillajes se realizan en la zona boscosa? ¿Están temiendo algún desenlace fatal sobre la vida de este joven maldonado? Y por los días de ausencia, una de las hipótesis se presume esta instancia, porque se trataba de un joven que no se separaba de su zona, convivía en el barrio, si bien era un joven alcohólico, pero bueno, siempre andaba en compañía de jóvenes del lugar. Era extraño verlo de manera solitaria y que también se objetara varios días, como ha ocurrido por el momento. Ya estamos hablando de prácticamente una semana de desaparecido. Exactamente, ya estamos... Han pasado varios días y bueno, los rastrillajes se fueron intensificando y como hacía referencia, con la llegada del CAN también se recorrieron todas las zonas a fin de cubrir todos los sectores cercanos de su domicilio. Y bueno, por el momento ha arrojado su búsqueda resultado negativo, no obstante a ello, en el día de la fecha, hoy domingo, se concretaron tres allanamientos. En el barrio Los Hornos un allanamiento, en el eco barrio también se concretó un allanamiento de manera paralela. Y en el transcurso del mediodía se concretó también un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Esperanza. ¿Estaban con la sensación de poder encontrar al joven o algún rastro de su paradero? Bueno, se manejan varias hipótesis en la investigación y bueno, trabajamos sobre ello. Y todo elemento que va surgiendo de la investigación, vamos trabajando sobre ello. También se ha requerido al juez interviniente la detención de dos sujetos, que de acuerdo a los elementos que se han reunido, nosotros fundamos sospechas sobre esta persona. Se presume que podrían tener algún tipo de participación en hasta ahora la carátula de desaparición de personas del joven Maldonado. Bueno, nosotros lo que procuramos es imputarlo en esta causa de desaparición de personas, y bueno, estas circunstancias en esta instancia están siendo evaluadas por el juez de instrucción y en el marco de ello se concretaron diversos allanamientos. ¿Qué resultados tuvieron? Los allanamientos, por el momento, resultados negativos. Y bueno, estamos continuando con la investigación y se va a seguir trabajando. ¿Comisario, se presume o es una de las líneas investigativas que este joven Maldonado haya corrido la misma suerte que corrió, perdón, al principio del año, Jessica Campos en Loma del Medio? Bueno, es una de las hipótesis que se maneja también, ¿no? Es por ello que fundamos sospechas sobre dos sujetos, que serían las últimas personas que estuvieron con este joven. Y bueno, se han recabado numerosos testimonios de la zona del barrio, de vecinos. También acá, bueno, debemos destacar la participación de los vecinos en la búsqueda del joven, porque no solamente lo hizo el personal de toda la comisaría, sino que también familiares, vecinos, se sumaron a la búsqueda, ¿no? Y bueno, hoy se recobrió toda la zona, no ha quedado zona para recorrer, pero bueno, sabemos que el lleve es difícil, ¿no? La zona del campo forestal general San Martín, del INTE, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que inclusive va desde ruta 40 hasta ruta 16. Muchos senderos, muchas zonas boscosas para cubrir. Sí, bueno, hoy, entre el día de ayer y hoy, tratamos de cubrir la mayor cantidad de metros sobre esa zona. Se trabajaron por cuadrículas con el personal policial, como hacía referencia, se afectó a la totalidad del recurso humano de esta unidad policial. Trabajaron las unidades especiales, la brigada de montaña, el personal del guardia, y se sumó en este último día la brigada de canes, que tiene asiento en San Carlos de Ibariloche. Y bueno, de todas maneras, vamos a continuar con la investigación, y teniendo en cuenta el relieve geográfico que presenta la localidad, ¿no? ¿Se presume, entonces, que en los próximos días seguirán con los ratrillajes? Vamos a continuar con los ratrillajes para ir descartando determinadas hipótesis que vamos manejando, y bueno, también esperaremos los resultados y dirigencias requeridas a la justicia, ¿no?, en este marco. Muy bien.